Me parece que tiene 35 años y fue de las primeras de Ferrol y sentimos, por eso estamos intentándolo ya por tercera vez y ahora vamos a la cuarta a ver si conseguimos que por fin salga un grupo de personas y que lleve las riendas de esta entidad. El próximo domingo los socios se reunirán nuevamente para dar solución a un conflicto que de no tenerla podría acabar con la disolución de la entidad. Ahí ya va a ser drástica, si no aparece nadie pues habría que tomar una decisión como, no sé, la disolución. Pero yo espero que no, que lleguemos a un punto donde la gente se conciencie y tiren para adelante. Porque hay temas importantes como el plan Urban, temas de alcantarillado, temas de... O sea, muchos que están por delante, el local social por ejemplo que se viene demandando desde hace 15 años y creo que hay que seguir el ritmo que hay que llevar para conseguirlo porque si no se deja para todo, es una pena. Desde la asociación hacen un llamamiento a los socios para que se animen a formar un equipo de personas que puedan coordinar con las administraciones todos estos proyectos. Y el viernes finaliza el plazo para presentar las candidaturas al sexto premio José Couso Libertad de Prensa. El próximo 2 de marzo precisamente se darán a conocer el nombre de aquellos periodistas que optan a este preciado galado. El viernes 26 termina el plazo para presentar candidaturas al sexto premio a la Libertad de Prensa José Couso, un galardón que organiza el Colegio de Periodistas de Galicia con la colaboración de Caixianova y con el que se homenajea al Cámara Ferrolano fallecido en Irak en 2003 tras los disparos de un tanque norteamericano. Será el 2 de marzo cuando las candidaturas se hagan públicas de forma oficial. A partir de ahí y hasta el 6 de abril, los colegiados en el Colegio Profesional de Periodistas y los socios del Club de Prensa de Ferrol podrán votar a los candidatos vía Internet. Después habrá que esperar al 15 de abril para conocer el fallo del jurado y saber quién pasa a engrosar la lista de ganadores de esta distinción que antes ha recaído en Ali Rambet, Ignacio Ramonet, John Lee Anderson y la premiada en la última edición, Rosa María Calaf. Les hablamos ahora de otro proceso electoral de la Cámara de Comercio. El próximo 22 de abril se celebran las elecciones para elegir a una nueva presidencia de este organismo cameral en Ferrol. Desde la Asociación de Empresarios de Ferrol Terra, pues animan precisamente a todos los empresarios a presentar candidaturas y a desarrollar su actividad en ese proceso electoral. En estos momentos está abierto el plazo para la presentación de las candidaturas en los diferentes grupos y categorías existentes hasta el 4 de marzo. Los candidatos deberán cumplir una serie de requisitos. Llevar al menos dos años en la actividad, estar incluidos en el censo electoral, estar al día en el pago de las cuotas camerales, ser mayor de edad y no estar inhabilitado por la legislación electoral general y presentar además una serie de documentación. La normativa actual que regula el funcionamiento y visión de las cámaras de comercio concede a estos entes una importante labor como instituciones intermedias en la representación, promoción y defensa de los intereses generales del comercio y la industria. Sus actuaciones articulan alrededor de cinco grandes ejes. La representación de los intereses generales de las empresas, internacionalización, formación, información y asesoramiento, y promoción y fomento. El gobierno local de Narón no gana para disgustos. De nuevo, el viento se llevó una parte de la fachada del Pazo de Acultura. En la tarde de ayer fue el único edificio, por cierto, público y también privado que se vio perjudicado con el viento de ayer. La reparación será costeada por las cercas municipales y, de manera estimativa, la alcalde de Narón decía esta mañana que podría costar esa reparación más de 120.000 euros. La respuesta de la oposición no se ha hecho esperar. De nuevo, tanto el PSOE como el Venegar recuerdan que este mausoleo ha costado más de 15 millones de euros y que la calidad de los materiales empleados no es la que se ha presentado en el proyecto de construcción de este Pazo de la Cultura. De nuevo, el viento se llevó parte de la fachada del Pazo de la Cultura. Era el propio alcalde el que avisaba a los bomberos para que retiraran algunas de las chapas que estaban colgando ante el peligro de que salieran volando. Hace un año el claus se llevaba al tejado. Su reparación exterior terminó hace unas semanas y todavía están pendientes mejoras en el interior del pazo. Blanco afirma que no ganan para disgustos y que tendrán que invertir 120.000 euros más para reparar los daños actuales. Lo que vamos a hacer es contratar directamente a empresa de Alucubón que fixa obra, sin pasar por Ploderudicesa, sino contratar directamente a empresa da zona que ejecutó en sí los trabajos. Solamente estamos pendientes de que los servicios jurídicos y económicos nos digan a fórmula para contratar de inmediato. Desde la oposición recuerdan que se trata de una obra faraónica en la que se ha invertido más del doble del costo inicial y que los materiales son de pésima calidad. Pagamos o doble do que tiñamos que pagar por este pazo de cultura y que nos lo fixeron por la mitad das calidades que estaban comprometidas. Y alguien ten que dar a cara por esto. Alguén ten que asumir a responsabilidades de que se teña engañado aos veciños e as veciñas de Narón. El PSOE, por su parte, pide la realización de un estudio que compruebe el estado de la estructura para evitar más problemas de este tipo. Hay que facer unha mayor visilancia das obras, que hay que pararse un pouco máis a hora de pedir tamén responsabilidades, porque si ben é certo...